Música Señores aspirantes, sean bienvenidos, hoy ya son parte de la historia de la Policía Nacional del Ecuador, de esa historia forjada por hombres y mujeres de honor, por manos de una regia disciplina y leales esencialmente para con su pueblo, al que nos debemos y defendemos. Aquí están para servir, para proteger, para entregar la vida misma, si es el caso, o cuando el servicio así lo requiera, en procura de salvar una vida. Ustedes son un selecto grupo de ecuatorianas y ecuatorianos, que el día de hoy ingresan por sus propios méritos y esfuerzos. Es un proceso transparente, meritocrático, en el cual ustedes han sido testigos, que más de 50 mil, repito, más de 50 mil jóvenes ecuatorianos postularon para ser miembros de la Policía Nacional. Y de los 2.633 jóvenes, tienen los 400 mejores, o son los 400 mejores puntuados de ese universo. Este proceso incluyó, primero, el incremento del cupo de mujeres a la Policía Nacional. Y segundo, tal vez, un hecho que marca un hito histórico también en el proceso, es haber incrementado cupos especiales, 240 cupos especiales para etnias amazónicas. Desde el Ministerio del Interior, desde el Gobierno Nacional, y sin duda alguna, con el mando institucional, con los más de 47 mil policías que hoy sirven al país, ustedes tendrán todo el apoyo para que su proceso de formación sea el mejor.